Y ahora nos acompaña Jorge Campos, autor del blog Manual del Desasosiego, en el que hace crítica musical y explora las propuestas musicales del ámbito nacional, pero también lo mejor de la música internacional. Muchas gracias Jorge por acompañarnos en el programa. Gracias a vos por la invitación. Comencemos hablando del tema de la crítica. Vos has intentado, o haces desde tu blog, crítica musical de la música nacional. ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué en Nicaragua parece que no existe esta cultura de hacer crítica sobre productos artísticos como es la música? Sí, bueno, en general no solamente en la música. Hay una escasez de señalamientos, precisamente porque hay un miedo. Hay un miedo a decir las cosas y la gente tiende a evitarse la molestia de equivocarse. Entonces creo que, bueno, mi propósito con el blog, y anteriormente yo tenía un espacio que se llama Vórtice, revista Vórtice, que mi intención era precisamente eso, o sea, promover la crítica, que se esté debatiendo sobre ciertos temas, principalmente culturales, música, no sé, literatura, teatro, cosas que no se está haciendo. No se habla de crítica, nadie hace señalamientos por miedo, supongo. ¿Y cómo te ha ido? Pues, de inicio, pues, arranqué algo fuerte porque hice un inventario breve, ¿verdad?, musical, de música contemporánea, en el que hacía señalamientos puntuales de lo que hacía falta en la música para mejorar. Sin embargo, en el proceso del año 2016, durante todo el primer año del blog, fui escuchando producciones que han mejorado muchísimo, sobre todo las de debutantes, gente que estaba debutando, que era su primer álbum y que sorprendió mucho. Entonces creo que la aceptación ha sido buena. Incluso entre los mismos músicos han compartido algunas de mis links al referirse a sus obras. Y eso, pues, me parece súper bien porque al final es una forma de aceptar lo que se está escribiendo. ¿Y cómo haces tu trabajo? ¿Qué consiste? Es decir, ¿cómo exploras vos la música? ¿Qué elegís, lo que vale la pena criticar, que no lo que desecha? Mira, fíjate que yo escucho todo. Trato de hacerle la reseña a todos los álbumes. Me propuse hacerle una reseña por cada álbum que se sacó el año pasado. Desafortunadamente creo que dejé fuera dos álbumes. No me dio tiempo. Pero sí escucho todo. Y no elijo si me va a gustar o si es mi favorito. No soy fan de nadie. De hecho, de ningún artista, ni internacional, ni nacional, creo que ser fanático de algo no te limita. Entonces, al hacer esta selección, no hay un proceso específico. Solamente me doy cuenta de que van a sacar un álbum. Por ejemplo, Digan Whis, que este año, en los próximos meses, va a lanzar su primer álbum. Estoy a la espera de ese álbum. Y siempre estoy como acechando un poquito en Spotify o en cualquier red social para escuchar la propuesta. Y después de haber escuchado durante todo el año todas estas propuestas de música nicaragüense, ¿cuál es tu evaluación de la industria nacional? Fíjate que lo mencioné en un breve resumen que hice al final, a principio de este año, que el mundo musical en general, ¿verdad? En el aspecto musical, en la música mundial, se experimentó un boom. Fue una mejoría increíble en el aspecto musical. Hay obras que son memorables y dignas de recordar. Y parece que eso influenció mucho también en el aspecto nicaragüense. Nicaragua no se quedó atrás. Hay obras, cinco obras que yo rescato muchísimo. La de Nemi Pipali, la de Nini Sebastián, Espiral, Maleficia, la de Revuelta Sonora, que me parece que son obras todas distintas entre sí y que están proponiendo un sonido nuevo, algo que no se estaba haciendo anteriormente en Nicaragua. ¿Vos elegiste una lista de lo que consideras que fueron las mejores canciones del 2016? Hablando de estas primeras cinco canciones que incluiste en tu blog. Para empezar, Best Sherelle es la primera que menciono. De hecho, es el track de apertura del álbum Crece de Nemi Pipali. Para mí, yo considero ese track como uno de los mejores tracks de apertura de la música contemporánea nicaragüense porque en estructura es algo muy arriesgado. Es curioso porque Nemi Pipali es muy ambicioso con ese álbum, pero la ambición no tiene nada de malo cuando el producto lo justifica y Nemi Pipali lo hace con creces. La estructura es sólida. Nemi Pipali incluso se inclina al sonido 60-70 del rock clásico cuando en el mundo musical se está experimentando una inclinación hacia el 90 y entonces ellos apuestan todo lo contrario. Además de que es un track sin lírica, no tiene letra, es instrumental, pero son alrededor de 6-7 minutos que realmente validan todo el álbum y me parece una gran sorpresa. En cuanto le di play a ese track, me causó mucha emoción y mucha sorpresa porque no me lo esperaba para nada. Luego también menciono, creo que últimamente, de Nini y Sebastián porque ellos lograron un ensamble, al final una complementariedad, una complicidad en las voces. Al principio era muy, digamos, crudo escucharlos porque no terminaba de calzar, pero cuando ya se hizo la masterización, ya se terminó el producto, ¿verdad? Sí se logra eso, lograron el equilibrio y es una canción que vale la pena, es una canción pop folk, es bastante sencilla, ellos apuestan mucho a la sencillez y es todo lo contrario a Nemi Pipali, Nemi Pipali es como muy ambicioso y lo logra. Nini y Sebastián es muy sencillo y lo logra también. Ahora, esto estamos hablando de producciones locales que han sido grabadas aquí y que de alguna manera también están teniendo una proyección internacional. Exactamente, por mencionar a Nini y Sebastián, ya se está escuchando fuera de Nicaragua, se está escuchando en Chile, en México y la verdad es que la aceptación ha sido bastante fuerte. Yo creo que incluso ellos se impresionan porque salir de las fronteras de Nicaragua es bastante difícil, sabiendo que hay una competencia enorme. Por otro lado, además que son chavalos, por otro lado también menciono a la canción debut de Proyecto Viborón. Está por llegar. Está por llegar. Y que cuando yo la escuché, yo hago esto, yo escucho una canción, no sé quiénes son, no he visto sus caras, no investigo nada, solamente evalúo el producto, no investigo antecedentes. Luego sí lo hago para entender mejor la obra. Pero en el caso de Proyecto Viborón, luego de terminar de escuchar la canción, me quedé tan sorprendido porque el sonido es también muy exportable. Investigué quiénes eran y resulta ser que son chavalos de 16 años, 17, con una madurez increíble. Esa letra me pareció increíblemente madura. O sea, que a lo mejor gente que tiene 20 y pico de años ni siquiera puede lograr ese tipo de madurez. Ahora, el resto de las canciones de la lista está en tu blog, Manual del Desasosiego. Hablemos de música internacional. ¿Qué nos dejó el 2016? ¿Qué fue lo mejor para vos? ¿Qué deberíamos escuchar? Ok, en el 2016, como te decía, se experimentó un boom enorme en la música. David Bowie, por ejemplo, con Blackstar, una obra monumental antes de fallecer, nos regaló esa obra que creo que va a quedar en la posteridad. Es decir, creo que va a influenciar a mucha gente. Él llevó el rock al blues, o sea, metió el jazz, combinó tanto el jazz con el rock que al final creó un sonido completamente nuevo. Amun Shea Poole de Radiohead, que también me parece que valió la espera, valió la espera que habíamos pasado todos los años esperando algo nuevo de Radiohead, que si bien habían lanzado ellos anteriormente esas canciones en vivo, nunca se había hecho en un solo álbum. También está Anoni, que es un transgénero que está sorprendiendo al mundo con su producción, que incluso fue nominado al Oscar el año pasado por Manta Ray. Y bueno, hizo todo un problema porque no lo dejaron cantar en vivo en los Oscars. También debuts importantes como Aurora, que me parece que son loables, y gente que está proponiendo algo nuevo. ¿Qué opinas vos, que sos consumidor de música, y que le escuchas de otra manera el tema de la piratería? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Cómo uno se puede llegar hasta la música cuando no tenés muchas opciones? Fíjate que yo creo que en cuestiones de trabajos físicos, con la piratería, por ejemplo, ahora hay plataformas que te proyectan la música de manera gratuita, Spotify, SoundCloud, Last FM, que al final vos tenés el acceso a toda esa música de manera gratuita. Y creo que al principio es una necesidad. O sea, todas estas bandas, ni ni Sebastián no lograrían sonar fuera de Nicaragua si no fuera a través de estas plataformas. Espiral, por ejemplo, en Nicaragüense también no lograría escuchar a la gente esa producción, si no es a través de sus plataformas. Entonces, creo que es una necesidad básica de principio. Además que la tecnología ya no valora tanto la cuestión física. Ahora creo que los artistas ganan más a través de los conciertos. Y creo que ahí se complementa la obra, a fin de cuentas. Entonces, la invitación está para que te sigan en Manual del Desasosiego. Y también a través de tu cuenta en Twitter, donde estás publicando también opiniones sobre música. Sí, correcto. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a vos.